La mayor naviera de Irán transporta carga récord entre Rusia e India. La mayor empresa naviera de Irán registra un récord en sus servicios de carga entre Rusia y la India a través de un corredor recientemente lanzado. La compañía Líneas Marítimas de la República Islámica de Irán, IRISL, por sus siglas en inglés, informó el martes de haber transportado 27.500 contenedores TU, con 337.000 toneladas métricas de carga, entre Rusia y la India en los cuatro meses hasta finales de julio. La empresa pormenorizó que esta cifra supone un récord para la compañía Líneas Marítimas de la República Islámica de Irán en el Corredor Internacional de Transporte Norte Sur, INSTC, por sus siglas en inglés, un importante hito que, según los expertos, conduce a un aumento significativo en el comercio entre los países de la región. El Corredor Internacional de Transporte Norte Sur, INSTC, por sus siglas en inglés, compuesto por una red de 7.200 kilómetros de carreteras, de vías marítimas y ferroviarias, ofrece la ruta de conectividad más corta entre Rusia y la India. También reduce el costo del transporte entre las dos naciones en alrededor de un 30%, según los expertos. Además, las autoridades iraníes dicen que el tránsito a través del Corredor Internacional de Transporte Norte Sur alcanzará niveles récord una vez que Irán termine la construcción de dos enlaces ferroviarios faltantes a lo largo de la ruta. Y todo esto es la fase primordial de una larga ruta que, una vez cumplida, sería una alternativa bastante económica en comparación con el camino que pasa a través del Canal de Suez. La mayor organización regional del mundo se ampliará. Asistiremos al nacimiento de una nueva etapa en la vida de la Organización de Cooperación de Shanghái, ya que aumentará el número de sus miembros, y se formará su agenda futura, subrayó Shapkad Mirziyoyev. El presidente de Uzbekistán, Shapkad Mirziyoyev, anunció este lunes que la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, presidida por su país este año, se ampliará en su próxima cumbre en la ciudad uzbeca de Samarkand, que está programada para los días 15 y 16 de septiembre. «Estamos seguros de que en Samarkand asistiremos al nacimiento de una nueva etapa en la vida de la Organización de Cooperación de Shanghái, ya que aumentará el número de sus miembros, y se formará su agenda futura», subrayó Mirziyoyev. El presidente aseguró que Uzbekistán se ha apoyado en la estrategia de avanzar en el desarrollo de la organización, abriendo nuevos horizontes de cooperación, y lanzando el uso de las reservas sin explotar que tiene cada uno de sus miembros. La Organización de Cooperación de Shanghái tiene excelentes perspectivas de transformación y crecimiento, no sólo a través de la reposición cuantitativa, sino también mediante la apertura de nuevos vectores estratégicos, según el jefe de Estado. La Organización de Cooperación de Shanghái es el mayor bloque regional del mundo, compuesto por nueve miembros, incluidos Rusia, China y la India. La organización abarca casi la mitad de la población mundial, y más del 30% del PIB mundial. Aunque no es un bloque militar, la organización tiene como principal objetivo el fortalecimiento de la seguridad en la región, así como la cooperación económica y cultural. Gracias. 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 Gracias.